Bueno, y la bienvenida aquí a La Mañana en Casa a Andrés Scotti con las disculpas del caso por los momentos que le han hecho pasar. Andrés, bienvenido, un placer tenerte hoy en La Mañana en Casa. Bueno, buen día, un placer compartir y me pusieron muy tenso de arranque. No, lo que pasa es que, a ver, no es por justificarla, es una estupenda maestra, es realmente una docente, pero la tiene muy mal esto del Zoom y la no presencialidad, la ha desequilibrado un poco. A mí siempre que me llamaban los maestros al frente me ponía los nervios de punta. Salvo cuando te llamó un maestro que no te puso los nervios de punta, sino que fue una gran alegría para vos. Obviamente que con Andrés vamos a estar hablando y ya vamos a ir con la presentación que ha preparado la producción que tiene que ver con Uruguay se mueve y la importancia de la realización de la actividad física para varias pandemias y para varias afecciones. Pero no quiero dejar escapar la posibilidad de lo que hoy es el comentario de todos y porque Andrés fue, sin ningún tipo de dudas, un referente de la selección uruguaya, además de todos los equipos en los que participó, donde siempre fue un titular y si no era capitán andaba rozando. Y le quiero preguntar por el partido de ayer, por la situación del partido de ayer, obviamente por lo que todo el mundo comenta y está enojado que es el gol anulado a Jonathan Rodríguez, pero primero, ¿cómo viste a muchos de los que fueron tus compañeros y a nuevos valores que empiezan a aparecer dentro de esta selección del maestro Tavares? Bueno, en líneas generales es bien la actitud de siempre, de la selección nos representa, uno se siente identificado por la entrega, la disposición para trabajar como equipo, que eso siempre es lo más rescatable, somos competitivos siempre. Tuvimos momentos de dominio, momentos no tan buenos del partido, jugadores en mejor nivel que otros y como siempre, la grata sorpresa de cuando aparecen nuevos valores, eso que siempre, vamos a perder a tal jugador. Y lo lindo de los trabajos de equipo es que no hay indispensables para mí, siempre el colectivo está por sobre cualquier individuo y van a pasar jugadores que dejaron su huella, que fueron leyenda, pero van a venir otros que lo van a hacer. Entonces está bueno eso de cuando aparece alguien nuevo. Yo creo que Paraguay siempre nos ha dado dolores de cabeza. La única vez que yo recuerdo, a ver, en partidos trascendentes, que nos haya sido cómodo el trámite del encuentro fue la final de la Copa América en la que vos participaste y de la que sos campeón de América en Argentina. Sí, ese fue un partido que el equipo fue muy superior al rival. Claro, pero es atípico porque normalmente... Que no es normal. Porque normalmente es lo de ayer, Paraguay te corta todos los circuitos, traba, no le importa resignar el ataque, sacarlo cuando puede y si no puede. Y lo que me parece a mí que de repente somos demasiado exigentes es en no darnos cuenta también de las virtudes del otro equipo que lo que hizo fue no permitirnos terminar bien ninguna jugada porque las tuvo Uruguay, pero siempre forzado. El otro equipo juega, gran cuerpo técnico, gran entrenador, grandes jugadores, selecciones, digo. Exacto. El día que pretendamos algo fácil para nosotros, estamos equivocados. Por suerte nos cuestan mucho las cosas y cuanto más cuestan las cosas, más se disfrutan. No va a ser la excepción esta eliminatoria. Más se disfrutan después. Y ahora te tengo que preguntar por el tema del VAR. ¿Sos hincha del VAR como elemento de ayuda para impartir justicia? A mí la herramienta VAR me gusta. Bien. Se implementa mal, los instrumentos tienen que mejorarse y después hay personas detrás del VAR. El fallo de ayer no es un tema del VAR, es un tema de los tres árbitros que están detrás del VAR que tomaron una decisión que para mí es equivocada. Claro. Simple. No hay que echarle la culpa a nadie. A esas personas se equivocaron un fallo y listo. Son personas que no se equivocarán, como nos equivocamos todos. Pero está como herramienta, como defensor, es justa. Pero sí es bien aplicada. Aquí estamos hablando concretamente de la situación en la que Jonathan Rodríguez convierte para Uruguay, pero el VAR le marca al árbitro que hay una posición adelantada en el inicio de esa jugada que podría ser el remate o intento de remate al arco de Suárez y decide en consecuencia de que está participando de la jugada, suponemos que obstaculizándole la visión al arquero. Creo que es un error de la decisión del VAR que en este caso, en vez de ayudar, perjudicó a Uruguay en el fallo. Sí, porque además hay otra cosa que es importante decir, Andrés. Tenemos la tendencia siempre a mirar el resultado final y decir, si nos hubieran validado ese gol, hubiéramos ganado. Eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que un gol modifica mucho un partido. Y en ese momento ese gol modificaba el partido. Un gol es el cambio estratégico más grande que tiene el juego. Cambia todo. El estado de ánimo, la energía de un jugador, emociones. Cambia todo. Y bueno, eso es importante. Él hubiera en la vida, no me gusta. Bueno, lo que pasó, pasó. Y hay que convivir con ello. Y ahora los muchachos se tienen que encarar el del partido que viene y el resto es pasado. Exactamente. Después voy a volver sobre algunas cosas que tienen que ver con la impresionante y notable carrera deportiva que tuvo Andrés. ¿Por qué digo esto? Porque tiene mucho que ver con que él defienda la actividad física a través de Uruguay se mueve. Que lo primero que tengo que preguntarle es qué es Uruguay se mueve, cómo surge. Y además, cómo surge en este momento y en este tiempo de pandemia en donde, por ejemplo, vimos que los gimnasios, los lugares que justamente tienen que ver con la actividad física, que no se realizan a niveles de profesionalismo, sino que se realizan a nivel amateur, pueden ser mucho más perjudiciales que una misma pandemia como es el coronavirus, porque tienen que ver e involucran a otras enfermedades, ¿no? Bueno, esto nace de charlas con un grupo de muchachos buscando, yendo y viniendo, de cómo nuclear a todos los que tienen el propósito de la actividad física. Cómo los nucleamos a todos en una bandera. Porque hay las instituciones tradicionales, hay gimnasios, hay agrupaciones de gimnasios, como que están muy divididos. Primero, cómo hacemos llegar un mensaje desde esa óptica. Y después, cómo hacemos ver las otras pandemias que pasaron al olvido con esta pandemia. Claro. Entonces, parece que esta pandemia dejó de lado las otras. Dejó los hipertensos, los diabéticos, los cardiópatas, los que tienen osteoporosis. Hay un montón de pandemias que nos vienen matando y se vienen agravando de manera muy fuerte. Esta pandemia se encargó de desnudar estas pandemias. La obesidad es una pandemia que tiene 80, 90 años. Es una pandemia del mundo moderno, no es de antes. Entonces, ¿cómo atacamos estas pandemias silenciosas que nos vienen destrozando como sociedad? Y bueno, esta pandemia se encargó de agravarlas. Fomentó el sedentarismo, fomentó el aislamiento, o sea, todo el tema social que las pantallas en un punto juegan en contra y que veníamos combatiendo los padres con sus hijos y las familias. Esta relación que tenemos los humanos sociales, la tecnología vino para agredirnos. La tecnología creo que es muy buena como herramienta si la sabemos utilizar. Entonces, el propósito era, esta pandemia nos tiene que dejar algo, nos tiene que dejar una enseñanza y el movimiento se generó justamente para concientizar y estimular el movimiento tanto que el mundo moderno ha frenado porque el ser humano antes se movía por naturaleza, se movía para trasladarse, para comer, para el día a día. Hoy, el mundo moderno, el movimiento lo frenó, nos hizo más quietos. Entonces, es generar conciencia, generar estímulo y generar una nueva forma de educar a nuestros niños y adolescentes de cara a su futuro. Una persona más saludable, con hábitos saludables, va a vivir mucho mejor lo que hoy la posibilidad de tener una vida más longeva nos genera. Entonces, si vamos a ser más longevos, vivamos bien. Y a los que tenemos que educar y enfocar son a nuestros gurises que se están criando en este mundo moderno. Entonces, ¿cómo atacamos eso y cómo los educamos, los formamos? Y yo siempre digo, esto nos tiene que dejar una enseñanza y aprovechémosla para vivir mejor y regenerarnos como sociedad. Debería ser esencial. Es decir, cuando digo esencial, me refiero a, de alguna manera, aplicar una esencialidad al derecho de la actividad física. Y a ver, sin duda, es importantísimo para las etapas más tempranas. Ya sabemos de lo que la práctica del deporte o cualquier actividad física genera del rescate de muchos gurises en situaciones muy complejas a través justamente del deporte. Ni que hablar que el fútbol ha sido, en ese sentido, un captador enorme de ese tipo de situaciones. Pero voy al otro extremo. Voy a la tercera edad. Voy a los abuelos que encuentran en ese pequeño gimnasio de barrio o en esa actividad física que desarrollan en la cuadra de su casa con una profesora de determinado o profesor de determinado rubro una posibilidad de mejorar sus articulaciones, tener un mejor equilibrio, prevenir caídas, etcétera, etcétera. Somos una máquina. Los adultos mayores son los que más han sufrido el confinamiento y el encierro. Sus articulaciones se han atrofiado. El no moverse, el movimiento te ayuda a la calcificación de los huesos, tan simple como eso. O sea, vos te quedás quieto, todo el calcio que tomes lo eliminás y si no te moves, si no impactás, eso está estudiado, es fisiológico. Entonces, yo muchos adultos mayores que tengo la suerte de tratar y de que van a hacer actividad, este año los ha matado. ¿Me explico? Los ha matado porque están más quietos, no pueden ni moverse. Hay medios, hay algunos que necesitan el medio del movimiento, el agua, digo, que estuvo mucho tiempo bloqueado. Por suerte, esta vez, justamente, los que tienen patologías más complicadas son los que necesitan ese medio para moverse. Por suerte, esta vez se abrió. Entonces, mucha gente estaba postrada. Se terminó postrando. con el encerrarlos y el dejarlos más quietos, los terminó postrando. Hay mucha gente que me decía, Andrés, me está matando esto. Sí. Así, me está matando. Y bueno, el verlo tan claro, ¿cómo podemos hacer algo? Digo, ¿cómo podemos ayudar? Con responsabilidad. Y de hecho, el movimiento nos refuerza en muchos sentidos. Primero, la cabeza. Claro. La parte de la depresión es un, combate directamente el movimiento a esa patología. Y bueno, un poco el movimiento tiene ese espíritu. Uruguay se mueve, pero nosotros ahora nos movemos hacia el sector de la producción que se dedica a realizar presentaciones con algunos detalles a veces curiosos, desconocidos del invitado. Yo ahora te invito a que veas lo que la producción preparó para tu presentación. En Montevideo, el domingo 14 de diciembre de 1975, nació Andrés Scotti, quien cursó primaria en la Escuela Experimental de Malvin y gracias a una beca, secundaria en el Colegio La Mené. Siendo adolescente, además del entrenamiento intensivo que significaba los veranos en la casa de los abuelos en la floresta, donde los picaditos en la playa junto a sus 35 primos hermanos podían extenderse por horas. Andrés estaba obsesionado por la educación física. Federado en básquetbol, tenis, handball, voleibol y por supuesto fútbol, cursaba artes gráficas en los talleres Don Bosco cuando un amigo lo invitó a practicar en el Club Atlético Independiente de Trinidad, donde debutó como profesional integrando además la selección de flores. A lo largo de su carrera como futbolista jugó en Argentina, Chile, México y Rusia, además de formar parte en 34 oportunidades de la selección uruguaya más exitosa de los últimos tiempos, con la que convirtió un penal en la histórica definición ante Gana en Sudáfrica 2010. Con una carrera así y siendo técnico diplomado, está claro que Andrés Scotti es un referente como deportista. En calidad de tal, se puso al frente de la campaña Uruguay se mueve, que destaca la importancia sanitaria del deporte como herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas. La llegada de la pandemia obligó al cierre de los gimnasios como forma de prevenir posibles contagios, pero esto promueve patologías como diabetes, osteoporosis y obesidad, entre otras. Según estudios, quienes realizan actividad física tienen menos posibilidades de ser hospitalizados, ingresar a CTI y fallecer por COVID-19, en tanto su organismo se encuentra más fortalecido. Uruguay se mueve, difunde el deporte desde las pantallas presentes en medios de transporte, redes de cobranza, clubes y motualistas, apunta también al rediseño de la movilidad ciudadana, habilitando más lugares para correr y practicar ciclismo, así como la instalación de más parques para hacer ejercicio, en el entendido de que el ser humano está diseñado para el movimiento y no para permanecer sentado en una silla. Bueno, a ver, no, me hizo emocionar cuando te repasan los lugares de estudio y eso, la escuela, Don Bosco. Está bien. Es lindo. Hay un tema acá que yo esta vez quiero despegarme de la producción porque si no me van a señalar con el dedo. Es notorio que el trabajo de la producción fue manejado por gente muy hincha de Peñarol que se olvidó de decir entre otras cosas de que es uno de los ídolos referentes del Club Nacional de Fútbol más allá de que sí, estuvo en Rusia, estuvo en Chile, estuvo en México, o sea, podemos hablar desde el Independiente de Trinidad pasando por Necaxa, Puebla, Guachipato, Argentino Junior, pero no podemos soslayar el Club Nacional de Fútbol, lo digo como mancha, lo digo como mancha. Y está bueno porque uno de esas cosas de chico que soñó y vestir la camiseta que uno es hincha, porque sos hincha. Está bueno. Lo digo, lo digo porque si no van a decir no, Humberto mandó a hacer esto y no mencionó al Club Nacional de Fútbol. Y por supuesto desde la producción también tenemos, aunque te parezca mentira, una hincha de Defensor, como se enojan, como mentira, que dice no y recordá que terminó su carrera futbolística en Defensor, que dice que él te quedaba muy bien la violeta. Sí, lindo recuerdo, agradecido con todos, fue una... Repasar siempre emociona un poco, pero un poco ligado al movimiento que en definitiva es lo que estamos hablando, en la charla fue la reflexión nuestra fue ¿qué pasa si esta pandemia hubiera llegado a un mundo donde la gente hubiera estado con un hábito saludable, entrenada, bien alimentada? Claro. ¿Cómo hubiera transitado la pandemia? ¿Cómo hubiéramos recibido? Capaz que ni nos enterábamos como tantos virus que conviven hoy con nosotros en los jardines en los niños, en los adultos mayores y transitan. Es como para pensar, eso nos hizo reflexionar muchísimo diciendo ¿qué pasa si hubiera llegado así? Bueno, hay una demostración bien clara, Andrés, de eso, más allá de que es una franja etaria que en su momento transitaba el coronavirus a veces hasta en forma sintomática, pero ahora sabemos que la variante que hay está pegando en generaciones mucho más chicas, lo que sucede normalmente cuando hablamos de planteles deportivos, normalmente transcurren la enfermedad simplemente con el aislamiento y casi sin cinto. En definitiva, estamos basándonos en datos, no hay certezas de nada. Exacto. Entonces, todo datos. El dato que tenemos que es contundente es los deportistas del mundo, de todas las disciplinas, ahí está, 0% de fatalidades, 0%, o sea, un cuerpo entrenado, bien alimentado, tiene muchas más chances que nos vamos a morir, nos vamos a morir, porque también hablar de la muerte parece que no. El día que entendemos que nos vamos a morir, disfrutamos mucho más la vida, porque sabemos que un día hay un fin, no sabemos qué día es. Entonces, vivamos cada día, yo siempre digo, como si fuera el último, a mí en la selección me pasaba, y yo cada vez que iba citado, y es mi último partido. Fui con 30 años, fui a los 38, pero cada vez, este puede ser mi último. Y bueno, y así un poco tenemos que encarar, pero generarnos hábitos, conductas alimenticias para poder transitar el camino de mejor manera. Redondeando un poco lo de Uruguay se mueve, yo hablaba de la posibilidad de la esencialidad, creo que hay incluso un proyecto de ley a nivel de parlamento de que la actividad física sea esencial, pero tengo entendido que también hay contactos a nivel de la Secretaría de Deporte para, bueno, tratar de que el movimiento incida de otra manera. Yo creo que más allá es que se declara esencial, es como la educación, se declaró esencial y hoy los niños están en casa haciendo Zoom. Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que ver como que se lleve a la práctica. Una escuela pública hoy tiene una hora de gimnasio. Capaz que tendría que ser una hora diaria y enseñarles matemáticas mediante juegos, mediante movimiento. Capaz que tendremos que buscarle el cambio de concepto. Un niño que pasa hoy más sentado en la casa, capaz que no tiene que ir a sentarse a la escuela. Es como reflexionar, buscarle una variable. Aprendemos geografía mediante movimiento, que los niños capaz que necesitamos generarle el hábito. No como nosotros que nos mandaron a buscar el pan y caminábamos cuadras y tenías que ir para allá y caminabas y cocinabas y el que trabajaba en el campo y tenías otro. Hoy el sistema nos hizo más cómodos. A los guríes se los llevamos en vehículo hasta la puerta. Yo me río porque vienen a veces al club a hacer gimnasia y el papá los deja en la puerta. Dejalo a que camine 50 metros. Parece que todos se quieren bajar. Cuando van a la escuela se atestan los lugares. Acostumémonos a que caminen, a que tomen distancia, a que vayan, a que vengan. Es parte de eso. Andrés Scotti, Uruguay se mueve, movimiento que nos habla de primero tomar conciencia en forma personal pero también lo otro, lo más importante, que a nivel institucional y de lo que se necesita mover entendamos que es fundamental para una vida sana y para enfrentar este tipo de situaciones como puede ser una pandemia esa actividad física. No me quiero ir, el informe recién lo recordaba, un Andrés Scotti participante activo, líder de una etapa de la selección uruguaya que todos recordamos, sino obviamente aparte del Mundial no nos olvidemos lo que fue la Copa América en la República Argentina eliminando al anfitrión una vez más Uruguay dando ese tipo de desablazo al organizador en un partido especial. Te tocó tirar penal también en ese partido. Te tocó tirar penal que por supuesto convirtió. Entonces hay una pregunta en el final para hacerle a Andrés porque uno siempre que lo ve lo ve con una amplia sonrisa lo ve con una disposición y con una simpatía natural que tiene no la tenía en la cancha la cancha era otra cosa pero no un leal un leal pero muy fuerte jugador. ¿Cómo sobrellevar el tercer tiempo Andrés? Lo digo por esto nos estamos aproximando y vos ayer lo debes haber visto a una generación que formó parte también de esa selección que sabemos por razones de edad estarán tal vez a punto de jugar algunos su última Copa América otros tal vez llegando a su último mundial y a vos te tocó pasar por ese momento. Yo me acuerdo todavía de aquella mateada cuando hacían bromas que el más joven y el más veterano de la selección y en un momento te tocó no sé cómo porque no sé cómo se maneja eso te habrá tocado que el maestro te llamara y te dijera Andrés esta vez quedás afuera de la lista y vos saber que de alguna manera era el principio del fin de ese ciclo con la Celeste ¿cómo se vive ese tercer tiempo? Mirá yo siempre partí de la base de ser muy agradecido entonces el periodo que me tocó estar lo agradezco y el maestro siempre nos dijo algo que yo lo comparto y algunos compañeros no y tuvimos una discusión al respecto cuando te toca estar te llaman cuando te toca no estar no hay un llamado y que me parece perfecto ¿por qué me parece perfecto? si no tendría que estar llamando a todos los jugadores de Uruguay que quedan fuera de la selección ¿me explico por qué? es entendible entonces el maestro tenía un lema yo creo que no creo que haya un entrenador que quiera dejar a un jugador que lo va a ayudar fuera considerar que los que están son los mejores después podemos discrepar este es mejor este no yo el día que no me tocó estar lo único que hice fue agradecerle ocho años de mi vida viviendo un sueño que hasta un poco uno se emociona pero fue desde el agradecimiento que me permitió estar no tenía más nada y hoy vivo así muchas gracias Andrés la verdad es siempre muy grato hablar contigo te deseo lo mejor en esto de Uruguay se mueve y créeme que también el verte emocionar significa para los que somos muy futboleros también entender que nosotros tuvimos nuestra generación de oro por suerte la selección está teniendo recambio pero cuidado a mí me parece que hay algunos rendimientos hay algunos futbolistas hay algunas personalidades hay algunos seres humanos que son irrepetibles y acá se dio una conjunción muy fuerte que no sé los uruguayos si tendremos la posibilidad de que volvamos a tener yo creo Humberto que somos irrepetibles eso es lo lindo del ser humano pero estuvo Nassasi estuvo Obdulio estuvo Lenzo y así vienen estuvo Forlán estuvo Lugano estuvieron y van a venir otros eso es lo lindo de esto y lo mágico y Uruguay en eso ha sido mágico en este deporte y en otro montón de artistas de personalidades que han dejado su huella como cada ser humano que deja su huella y nada más yo quisiera despedirlo con un fuerte aplauso porque es un verdadero campeón sin ningún tipo de duda un placer haberte tenido una mañana en casa Andrés por favor el placer de compartir este momento que a uno lo emocionan esos recuerdos de Independiente de la Experimental de Don Bosco que nos marcaron y la verdad que sí marcaron y son los cimientos de la personalidad de uno yo siempre digo así que ahí se empieza a formar agradecido ahí la familia la familia que hay que hacer mucho y capi en eso Andrés Scotti en la mañana en casa sí ya tenemos un grupo de coraceros que le va a permitir salir indemne de este estudio sin ya sabía que ya sabía que la maestra se venía seguimos en la mañana en casa y vamos a protegerlo y vamos a protegerlo